Yo sé que tienes otra Me lo dice en tus ojos, me lo dice tu boca, me lo dice tu enojo Yo sé que tienes otra y de eso estoy segura Y aunque estés convencido, de mí ya no te burlas Y aunque estaba callada, solo era esperando llenarme de razones Porque te quiero ver el día que yo te agarre En el momento justo, yo quiero ver tu cara Con semejante susto Yo sé que tienes otra y eso me duele mucho Y si me ven llorando, porque te quiero sufro Pero yo no respondo, si el día menos pensado Ya no resista más Yo sí te voy dejando Yo sé que tienes otra Me lo dice en tus ojos, y es que ellos no me mienten Porque te los conozco, es un sentido extra Que tenemos las mujeres, lo que nos advierte Para estar alerta Y aunque estaba callada, solo era esperando llenarme de razones Porque te quiero ver el día que yo te agarre En el momento justo, yo quiero ver tu cara Con semejante susto Yo sé que tienes otra y eso me duele mucho Y si me ven llorando, porque te quiero sufro Pero yo no respondo, si el día menos pensado Ya no resista más Ya no resista más Yo sí te voy dejando Yo sé que tienes otra y eso me duele mucho Y si me ven llorando, porque te quiero sufro Pero yo no respondo, si el día menos pensado Ya no resista más Yo sí te voy dejando Oh, 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 oh Gracias.